Impresora Epson N3250 Wi-Fi, Gran Hogar trae para ti este review completo. Empecemos por su sistema de tinta continua. Hace años atrás era difícil ponerle tinta a nuestras impresoras, pero Epson se puso manos a la obra con este práctico sistema, donde además de calidad, tenemos un flujo de trabajo con mayor rapidez, porque solo es de tener sus tintas, obviamente originales, y ajustarlas en su ranura. Y no te preocupes, porque estas, aunque las foldas volcabajo, no se riegan. La velocidad de impresión de esta impresora es de 33 páginas por minuto, en blanco y negro, y 15 páginas a color por minuto, haciendo que te olvides de la larga espera que teníamos que pasar cuando la impresora se daba cuenta que tenías prisa. Su bandeja soporta hasta 100 hojas y se puede ajustar al tamaño que necesites de ella. También puedes imprimir desde tu celular, gracias a su Wi-Fi o conectividad avanzada Wi-Fi Directy 6, haciendo que sea más fácil y más rápido tener a tiempo un trabajo de urgencia. Con una sola botella de tinta negra puedes llegar a imprimir hasta 4,500 páginas. Y con las botellas a color y en combinación, obviamente, puedes alcanzar hasta 7,500 páginas. Una maravilla, ¿verdad? Lógicamente, este rendimiento lo alcanzarás solo con tintas originales, por eso siempre te recomendamos, usa la original, no copias. Su sistema de escaneo es veloz, pero también depende mucho de la velocidad de tu red y tiene una resolución óptica de hasta 1,200 dpi más 2,400 dpi. Por este lado tenemos los ya conocidos botones de control de Epson. Por este otro su entrada de energía, su puerto USB tipo B y como dato curioso, ¿sabías que con esta impresora por fin podremos imprimir sin bordes? Un like para Epson. Hemos llegado al fin de este video. Si todo lo que viste te gustó, debes aprovechar el Black Friday de Gran Hogar a tan solo cuotitas de 25 dólares. Visítanos en www.granhogar.com.es o en tu agencia más cercana. Te esperamos. Y no te olvides de darnos like y seguirnos. ¡Agranga tu vida, Gran Hogar!